34 años trabajamos aquí en Sauta y toda la vida pasamos por aquí, nunca pasamos nada. Nosotros no tiene que ver nada que le pasa, nosotros estamos invadados con las cosas que pasamos, con las fronteras, pero nosotros no tiene que ver nada con esas cosas, tenemos que arreglar algo para poder nosotros, arreglar algo con nosotros. La vida trabajando aquí, tenemos residentes, estamos bien, nunca pasa nada y cuando pasa la otra vez, el problema, ese otro problema que ha pasado. El 2004 nunca pasamos la gente de la...